Seguramente, lo primero que veas del Grupo Asisa es una aseguradora. Y en parte así es. Somos el grupo privado de salud más grande de nuestro país. Y contamos con más de 70 sociedades y casi 3 millones de asegurados. Te acompañamos en cada paso que das, ofreciéndote seguros de salud, dentales, de vida, de accidentes, decesos, mascotas y de asistencia en viajes. Y ahora, míranos con más atención. Verás que hay mucho más. Fundamentalmente, en el Grupo Asisa hay salud. Somos el primer grupo sanitario de España. Contamos con la red hospitalaria del Grupo HLA, con 18 hospitales, 35 centros médicos multiespecialidad y también una red propia de 126 clínicas especializadas en salud integral, tratamientos dentales, oftalmológicos, auditivos, de reproducción asistida y diagnóstico por imagen. Pero además, hay innovación y tecnología. Reinvertimos los beneficios en la mejora de nuestros equipos, instalaciones y personal. Por eso somos un referente internacional en tratamientos de última generación, gracias a nuestra compañía tecnológica y de asesoría en gestión sanitaria y a nuestro laboratorio de análisis clínicos y anatomía patológica. Hay una sociedad que cada día trabaja unida. Nuestra cooperativa sin ánimo de lucro se fundó en 1971 y desde entonces ha sido gestionada únicamente por médicos y con capital íntegramente español. Somos el grupo privado de salud más grande de España, a su vez propiedad de la mayor cooperativa sanitaria europea. Por último, hay acción y emprendimiento. Empleamos a más de 7.000 profesionales. Lideramos proyectos vinculados con la salud y la gestión sanitaria en Europa, América Latina, Asia y Oriente Próximo y Norte de África. Hemos firmado distintos convenios de colaboración con la UNESCO y el ámbito universitario. Y contamos con una fundación propia, desde la que promovemos el desarrollo cultural de las personas y la acción social en colectivos en situación de riesgo. En Grupo Asisa somos más de lo que ves. Somos cercanía y alcance. Somos atención especializada y bienestar general. Grupo Asisa. Somos salud.